Choferes de transporte público y mercantil, pongan mucha atención al siguiente tema. La Secretaría de Movilidad y Transporte emitió un comunicado en el que informa que queda suspendida temporalmente la presentación de la Carta de Antecedentes No Penales para renovar las licencias de conducir. Esto hasta que la Fiscalía General del Estado vuelva a sus actividades no esenciales una vez que pase la contingencia del COVID-19. La dependencia también amplió el plazo al 1 de mayo para realizar la renovación de la Carta de Antecedentes No Penales a conductores del Servicio Ejecutivo. Cabe recalcar que esta suspensión es sólo para renovación y será retomada una vez que las actividades vuelvan a la normalidad.